Me visita de noche en mis sueños Vienes a mí, me abrazas, me despierto ¿Dónde estás que ya puedo verte? Pero sigues conmigo, ven a venir A veces necesito tus palabras Pero no puedo hablar con los recuerdos ¿Dónde estás que ya no puedo verte? Pero sigues conmigo eternamente ¿Sabes que te extraño? A veces me parece oír tu risa Dicen que en el cielo Como se dice no existe la tristeza Pienso en vos y miro las estrellas Pienso en vos y miro las estrellas Para un amigo que se juegue Pero siempre va a estar en nuestra mente En nuestro corazón En cada escenario como lo digo Que déjame en el hombre Déjame que me quede en este día Suspendido en el aire de tu aroma Que navidad me huele a hojas cegas Y es más duro el invierno Y es más duro el invierno con tu ausencia Y llévame en su instante a tu presencia Que tu ausencia me duele intensidades Y quién hubiera pensado que él se fuera Cuando su vida en flor era una fiesta Sabes que te extraño A veces me parece oír tu risa Dicen que en el cielo Pienso en vos y miro las estrellas Pienso en vos y miro las estrellas El aplauso para Matías, el curero Este tema que vamos a hacer ahora Lo hicimos varias veces en casa de Mati Me trae muchos recuerdos Por eso se me cierra el pecho Te di la vida en cada abrazo Creí que eran firmes nuestros lazos Ayer como a las diez Me pusiste en todo tu alegría Y no hay después Y qué será de ti Si aún sigues siendo mía Dime como harás Yo te disculpo a todos Yo te disculpo a todos Varios tiempos Varios tiempos Te pudimos hacer este tema Él siempre me decía el gol Y me le estaba Y me decía No, no lo castigas así Tienes que gritarlo más Y no les miento Era la una de la mañana Hasta las seis de la mañana El mismo tema Por eso me trae muchos recuerdos Perdón a todos Agradecerle a la familia Que me invito Muchas gracias Lo hacemos de nuevo Y ahora sí me voy Espero que les guste Esta vez Si lo puedo cantar Lo canto Y te dediqué La vida en cada abrazo Creí Que eran firmes nuestros mal Y me pusiste el mundo A veces Y no hay después Y qué será de ti Si aún sigues siendo mía A ti Como harás Para sacarte De temor Y dice Si en dos minutos Tú me dirás A Dios Pero Yo sé Corazón Y dice Que aún sigues siendo mía A veras Muchas gracias La espantita Con mi exposición Te vas Y pero lloras En silencio Yo te conozco bien Jamás era un recuerdo Que para mí Y me dice Que en casa De mí Y como dice Y que será De mí Si aún sigues siendo mía Dime Cómo harás Para sacarte De mi amor Si en dos minutos Pedirás a Dios Que siempre se dice Y que aún sigues siendo mía Y aún sigues siendo mía De mí Y ya volverás a arrepentir Muchas gracias Este tema se titula Cómo te perdí Y dice así Si tu amor levanta Bueno tras tu vuelo voy Sé que hay vuelo contra el viento Pues dijiste adiós Sé que vivo en el recuerdo Es que mi mente Se quedó Pensando en vos Y esa lluvia que impara Gran tormenta Soto aquí en mi corazón Ay cómo te perdí Te me escapas De las manos Y de mis manos Si tu amor se va volando Y tras tu vuelo quiero ir Necesito yo saber de ti Espero que les haya gustado Espero que les haya gustado Es un tema que Te hablamos de eso bastante Son manos Tomar la guitarra Gracias Espero que les haya gustado Y para el amigo Chato Lo invito Fuerte el aplauso para Chato Y que hay una mano también ahí De los guitarristas Que me suena en la barra Ahora la va a tocar él este tema Y lo cantamos todo Bien Manuel Se lo voy a hacer Entre el cero cosillo Lo hacemos Tres Y dice algo así Siempre cada vez que lo canto En carres y tal Ese tema siempre se lo digo A mi mejor amigo Porque Fueron noches que la vivimos Y Y no se olvidan nunca Y dice así Me visita de noche ¿En qué? Me llora cantarlo conmigo Vienes a mí y me abrazas Yo me despierto ¿Dónde estás? Que ya no puedo verte Pero sigues conmigo eternamente Pero sigues conmigo eternamente Se deshace toda la esperanza Y no logro entender tanta distancia ¿Cómo dice? A ver, por favor Todo dice Saber que te extraño La esperanza Y no me parece Yo vivir en tu risa Dice que en el cielo Un mundo en Belén Un mundo en Belén No existe A ver, por favor ¿Qué dice? Muchas gracias Pienso en vos y miro Las estrellas Pienso en vos y miro Las estrellas ¡Aplausos! ¡Aplausos!